Buenos días. Buenas tardes. Me llamo Vincent Arno. Soy estudiante del último año del bachillerato profesional en gestión y administración en el Liceo Polivalente Anmarijaboy. En el aula voy a presentar mi periodo de prácticas que realicé en la segunda clase de bachillerato profesional en gestión y administración. Primero, la empresa en la que hice mis prácticas se llama Projet Profesional Plus, situado en el 53 agujero general de Gaúl en Cayena. Está representando por la señora Lemki-Marianic. Para ir a la empresa, tomé el autobús todos los días porque mi horario era así. De 8 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Es una sociedad de responsabilidad limitada que existe desde hace 17 años y está especializada en el sector de la formación profesional. La empresa tiene una persona de 5 empleados. Estoy asignado al Departamento Administrativo y de Comunicación. Bajo la supervisión de la señora Marika Mathieu, gerente administrativa y comunicación. Me entregó en la empresa porque da mucho trabajo al aprendiz. Lo digo porque fue mi profesor principal quien me indicó esta compañía. Además, estoy en relación con mi ambiente de trabajo. A continuación, he realizado como actividad la gestión del correo electrónico entrante que consiste en reenviar el correo electrónico a su destinatario en la empresa. Entonces, he hecho la recepción telefónica de entrada y salida para informar a los estudiantes o he transferido las llamadas a mi tutor si no tenía las respuestas a la solicitud. Al final, lo que más me impresiona es que siempre había una tarea que hacer en la empresa. Preferí hacer la gestión del correo electrónico, aunque hice bien las otras tareas. No encontré ninguna dificultad para completar las tareas. Lo digo porque mi tutor me hizo entender muy bien las tareas a realizar. Para concluir, el objetivo de las prácticas he adquirido nuevas habilidades. En mi opinión, diré que me la ha gustado el periodo de practicar. Lo digo porque soy más autónomo y he puesto en prácticas lo que he aprendido. Me gustaba mucho el ambiente de la empresa. No hay ningún conflicto. La empresa está muy bien organizada y los empleados se llevan bien entre ellos. Esta paciencia me dio la oportunidad de reflexionar sobre mi orientación. Creo que me voy a centrar más en los trabajos administrativos, más específicamente en la contabilidad. Para terminar, yo recomendaré esta empresa a mis compañeros porque podrían realizar muchas actividades y familiarizar con la vida profesional. Gracias por su atención.